Las flores, si quieren buscar amores de los que aman de verdad No dejen que yo me vaya con el corazón vacío No esperen a que haga frío para empezar a buscar El calor de un buen amigo que les hable, que les quiera Que una palabra sincera puede las penas callar Agárrense de las manos 9 de la mañana, 18 minutos La actual temperatura es de 24 grados y la humedad del 67% Antes de continuar, reiteremos a los oyentes El corte de energía eléctrica que muchos nos están preguntando al respecto El mismo va a comprender las calles Paso Como así también Bernabé de San Martín Y todas las adyacencias a ese lugar Recordamos entonces Bernabé de San Martín Antártida, Argentina, Paso y Adyacentes Es porque están haciendo remodelaciones el alimentador número 4 ¿Hasta qué hora va a ser el corte? Aproximadamente 12 del mediodía Bueno, entonces todo Bernabé de San Martín, Paso, Antártida, Argentina Y adyacentes Sepan que hasta el mediodía están afectados por este corte Lo veníamos anunciando todos estos días En relación a la preocupación que tienen los comerciantes Sobre todo los pequeños y medianos comerciantes Y por el avance de supermercados Que estamos teniendo en nuestra ciudad Supermercados chinos, como bien lo sabemos Y muchas construcciones también en la futuro Que se están haciendo Que denotan de alguna manera lo que puede llegar a ser Con el paso del tiempo allí en la instalación O la erradicación de supermercados Y obviamente esto debilitando sin dudas el comercio local Por eso están con nosotros Vanessa y Jorge Que son dos comerciantes Que han decidido unirse entre todos ellos Y convocar a una reunión con el centro de comercio Gracias a los dos por venir ¿Cómo están? Bien, bien Muy bien, Danilo Bueno, en principio ¿Cuándo va a ser la reunión? Sería el lunes a las 8 de la noche El lunes, el próximo lunes Sí, porque iba a ser el viernes Pero bueno, se tuvo que correr ¿Lunes 20 horas en el centro de comercio? Sí Ajá Contame Vanessa ¿Van a participar las autoridades del centro de comercio De esta reunión? Sí, yo puntualmente con el que estuve hablando Fue con Damián Mori Y bueno, y seguramente los va a llevar a su equipo Ajá Nosotros lo que buscamos en realidad es que nos den respuestas Pero no, o sea, palabras nada más porque se las lleva el viento Si no queremos hechos, firmas que nos garanticen De que no va a haber otro supermercado más embaradero Porque ya no se puede con los que hay Y si llega a abrir, no digo o venir también a otro supermercado Estamos cada vez peor Porque por la falta de trabajo también Claro Cerró Atanor, cerró Germaíz Hacen recortes de personal Y todo eso ya no se puede más Ustedes están preocupados además también por las construcciones que hay en las zonas donde viven ¿No? Y donde tienen sus comercios En efecto, sí Sí porque, o sea, venimos a no saber qué es lo que pasa Porque de repente, como en muchas ocasiones lo podés saber Se dice, se va a construir tal cosa, se va a hacer tal cosa Pero pasado el momento es otra Entonces uno se encuentra en una incertidumbre total No sabe qué es lo que va a pasar Lo que pasa ahora, por ejemplo, ahí en la esquina del hospital Sí, de Malavia y Teofilo Rosel Claro, Malavia y Teofilo Rosel Hay un grupo de personas que están edificando Y nosotros no tenemos certeza, no tenemos seguridad de lo que va a suceder Algunos dicen que van a ser mercados Y van a ser un mercado que conforme a la ley no pueden Conforme a la ley de que habla Varadero Por ejemplo, yo llevo 10 años acá Y sé de algunas cosas de eso Porque pregunto, investigo, miro Y dicen, bueno, van a ser un supermercado Y ahí están todos apiñados Yo así al aire nomás te puedo decir que hay como 5 supermercados En un radio de menos de 10 cuadras Que es todo ahí concentrado en René Simón Claro, concentrado en René Simón Digo, otro supermercado Y la gente que está trabajando ahí Todos los negocios que están para el lado del Aeroclub Todos los negocios que rodean el hospital Porque yo creo y entiendo que todos pagan sus impuestos Todos tienen sus habilitaciones O sea, no se le consulta a nadie Esto es como, yo soy el jefe y hago lo que quiero Parece que vivimos en un pueblo dictador Ya no democrático O apegado a la ley No sé, creo yo Por eso no afirmamos si va a ser un mercado o no Pero los rumores dicen que va a ser mercado ¿Por qué dice usted que no se respetan las ordenanzas? Y mira, primero, puntual, te puedo hablar de un mercado Que es reciente, tendrá dos años el de... Sí, el de Gascon y René Simón Gascon y René Simón Según las normas Y corregime si me equivoco Es un mercado cada mil metros, ¿no? Ajá Acá Cumpliendo las reglamentaciones Porque yo escuché anoche en otro reportaje que vos tuviste con la señora Fernanda Y ella dijo que acá se cumplen las reglamentaciones Pero que me cuente a mí Que yo pueda ver que las reglamentaciones se cumplieron en realidad Porque veo que no se cumplen Después hay otras infinidades de casos que se puede hablar Yo hablo, yo soy un vendedor de la calle Y soy bastante conocido Porque como hace 10 años que trabajo acá, ¿no? Pago mi Canon Que mi Canon, el Canon que yo pago es elevado Te estoy hablando de 75 pesos diario Cuando vos multiplicás por 30 Estoy pagando como 1.300 pesos por mes Que eso no sería tanto, ¿no? Me parece exagerado igual el monto Pero después veo que no te apoyan en nada eso Porque yo estoy a merced de otros vendedores Estoy a merced de quien sea Porque tengo una policía acá que a quien persigue es a mí ¿Por qué? Y debe ser porque soy vendedor O porque no les gusta mi cara O todo lo que quieras Yo te puedo decir, a mí La policía me paró con mercadería Desde que bajé el colectivo En la esquina de mi casa En medio de clientelas Me han secuestrado mercaderías Y te digo Si vamos a ver al juzgado El juez Migliotti Tuvo oportunidad de entregarme a mercadería Que la policía me sacó Y después, bueno Esto no resulta bueno Porque yo salgo, pago Cuando salgo a trabajar Me encuentro... ¿Y usted paga la CISA? Yo pago la CISA O sea, sería el Canon Pago la CISA Para trabajar ¿Y con eso mismo pago? ¿También la policía le secuestra la mercadería? No, ya no Me secuestraban antes de pagar la CISA Ahora con eso no Pero sí estorban Porque voy a decirme Pongámosle que vos sos mi cliente Llego con mi carrito Con mi bolso Y te estoy vendiendo ¿No? Y vas a la esquina Y ve que el patrullero me para Me revisa, me pregunta Me tiene ¿Qué pensás vos? ¿Qué pasó? Le compré a un delincuente Tiene mercadería robada Tiene esto Entonces Te tiran abajo Yo entiendo La policía por ahí hace su trabajo Es bueno que hicieran su trabajo Sin estorbar el mío Porque a mí me arruinan Cuando te digo Por ejemplo Pasá por la terminal de Ómnibus Los fines de semana Y vas a ver Dos o tres colectivos parados Lleno de gente Que bajan a trabajar Y ninguno tiene sisa Porque eso sería bueno Que la policía los persiga Los busque Y si tienen el canon De trabajo Que trabajen No hay problema Pero parece ser Que somos unos pocos Los que pagamos Y unos muchos Los que se benefician Esa es una de las cosas Después hay temas Que bueno Que si uno tiene que hablar De los cumplimientos de la ley Como habla la señora Fernanda Me parece que O estamos equivocados nosotros O ella está equivocada A los dos les pregunto Las reuniones del centro de comercio Existieron siempre ¿No? Sí Ahora digo ¿Qué ha pasado en estos últimos años? Porque la verdad Uno dice Bueno El centro de comercio Debería ser el primero Que debería actuar En consecuencia de esto Y no que ustedes Los comerciantes Los convoquen Para que los apoyen Debería ser al revés Sí, no Totalmente Es por eso que Bueno Que tuvimos que llegar A estas inmediaciones De ir Supermercado Por supermercado Porque digamos Están organizando entre ustedes ¿No? Sí, sí Igual nunca me invitaron A ninguna reunión Porque nunca me enteré Esto lo hago yo Por mi cuenta ¿No? Por iniciativa propia Claro Sí Y bueno Pero quiero que Invitar a todo Comerciante Sea del rubro que sea Porque hoy Hemos visto en supermercados Que no solo afecta Lo que es comestible Sino Afecta Hay jugueterías Sí Y esteo no es la zona Que ustedes están mencionando ¿No? Digo No, no Obvio Sí, sí Yo soy de Varadero O sea Yo No es mi beneficio Solo Porque a mí me afecta Por el tema del radio De que yo tengo un negocio A media cuadra Claro Pero sí está bueno Que Que todo el mundo participe Porque a veces Uno no se entera A mí me pasó Que por ejemplo O también Yo y Mi marido Fue a la municipalidad El otro día Y le dijeron De que iba a ser Un comercio ¿Le confirmaron Que esa habilitación Era para un comercio? Claro La perfectibilidad El estudio de perfectibilidad Sí Y Estuve hablando Con otro comerciante Y le habían dicho Que iban a hacer oficinas Entonces eso también Queremos que todo el mundo Este presente Y que nos digan A todos los mismos O es una cosa O es otra O es otra Y después también Bueno Regularizar eso Que si Está la habilitación Y dice Que va a ser Un Un depósito Que sea un depósito ¿Me entendés? Pero Es como decía él Si vos te das cuenta En los supermercados Al radio que están No se está cumpliendo Las ordenanzas Por eso es importante Digo que todos Los comerciantes Que se sientan afectados Los que estén En el radio Que ustedes mencionan Y los que no Que quieran concubrir El lunes A las 8 de la noche Va a ser esto En el centro de comercio ¿Eh? Sí Donde aquí Vanesa y Jorge Los están invitando Ojalá que de esta reunión Salga algo productivo Pero en consecuencia Para accionar Con relación a lo que puede llegar A pasar a un futuro ¿No? Sobre todo el de preservar El comercio local Que eso es lo que debemos Entre todos sostener Nos vamos a tener que ir Todos nosotros afuera Y no creo que tengamos La aceptación que tiene Como cuando viene la gente De afuera acá Los aceptan No tienen ningún problema Aparte otro tema También es que La gente tiene que ir Porque hoy me toca a mí Pero mañana Le puede tocar a otro Comerciante Porque como Estuvo siempre limpia Esa zona Que fueron Supermercados así Medios aislados Dentro de todo Le puede tocar A otro comerciante Como le tocó Al de Carrasco Como le toca A la estación Estamos todos Expuestos A que hagan con nosotros Lo que quieran Jorge, Vanessa Gracias a los dos Por haber venido Y bueno Que tengan mucha suerte El lunes por supuesto Vamos a estar Siguiendo de cerca Que pase allí En la reunión Gracias a los dos Vanessa y Jorge Dos comerciantes De nuestra ciudad Convocando para el lunes A las 20 horas Esta reunión En el centro De comercio A todos los comerciantes Desde Baladero